¡Suscríbete! Buenas tardes Llevo tarde, como siempre Y hoy, si yo no podría llegar temprano Escuché el despertador Y logré zafarme de viciesta tan profunda Para salir según lo calculado Pero como siempre Algo Se me atravesó Doctor Voy a hablarle de algo No será de experienciar los pocos minutos Que me quedan de una sesión tan cara Dejar a un lado mis pensiones De muerte, los sonidos De mi pobre libre inexplicable Por hablar tan solo de ese Algo que otra vez se me apareció Algo siempre distinto Pero siempre a la misma Distancia Y siempre atrás de mi Sin permitirme verla a la cara A la vez de la técnica suya, doctor De estar frente al rival Y no como esos problemas ortodoxos Que se quedan atrás Igualitos a ese algo Que se me aparece y me impide llegar a tiempo A verle a usted de frente Puedo hablarle de algo No permite Puedo hablarle de algo Pasa allá en su rostro Es un sí Es un no Bueno Bueno Lo que pasa, doctor Es que algo Vino a mí Cuando experimenté personalmente Que en el tiempo no existía Ya no he hablado de esto Perdón si me repito A mis veintes Cuando mi padre agónico en Pama Se me quedó mirando y me dijo ¡Qué vieja estás, muchacha! ¡Qué crédito! Él me está mirando ahora Mientras eso decía Y eso quiere decir que está muriendo En este preciso instante otra vez Ya estoy jugando en el patio en mi casa Son los años cincuenta Probablemente doctor usted Todavía no nacía Freud ya Yo también Freud En fin Quiero hablarle de que el tiempo no existe Mi querido doctor Y estoy hablando con usted En un juego malabar de la conciencia En el que ni soy el que dijo lo que dice Ni es usted el que oye lo que ahora oye Es usted un simple espectador Y yo soy un actor Y al mismo tiempo Somos usted y yo habitantes esféricos ¿Ha visto usted la esfera desde dentro? Yo soy Me he visto dentro del globo ocular derecho ¿Por qué no me habré visto en el izquierdo? Y aquí llegamos ya a mi libido Tengo este sueño prohibido Tengo este sueño prohibido En el que la esfera del globo Se convierte A lagrimar en una matriz Que expulsa hijos naturales Muchísimas al día En cada lágrima Por cada lágrima un hijo Por cada lágrima un hijo Por cada gota un hijo desperdiciado Y una larrieta de Santo Tomás de Aquino Que era gordo, doctor Esférico también Ay, perdónme, doctor Puedo quitarme los zapatos Que me aprietan tanto Y me ponen tan nervioso Que me impida sacar mis pensamientos De una buena vez Esféricos también, mis dedos gordos El tiempo ha muerto Eso creo firmemente Y sin embargo algo Está detrás de mí Siento su respiración En un ir y venir Como un yoye Jugamos con el yoye, doctor Yo nunca pude con el balero ¿Y lo hago? No lo creo Porque en ambos juegos Hay un cordón umbilical Que me alimenta Y que algo detrás de mi quiere cortarme ¿Será el tubo del buzo? ¿Será el tubo del buzo? Que respira del fondo A la superficie Donde sí pertenece Tal vez sí Tal vez no Te jugan Y vean pensar que algo Era yo duplicado Y sigue mi individuo Dándole que hablar Llegó a excitarme Llegó a excitarme tanto Pensar que algo era yo Y que podía abrazarme Y acariciarme Todo al mismo tiempo Circularmente Que es la dimensión De las esferas Pero algo es distinto Es cruel O por lo menos O por lo menos No sabe usar las formas A la hora de matar Él es el que mata Ay doctor Es la guerra Y el algo que me persigue ¿Cómo matan los falanguistas? ¿Cómo mata el gran inquisidor? Hitler ¿Cómo ponen las bombas en Vietnam? ¡Qué bárbaro! ¡Qué sueño doctor! Habrá que triplicar mis dosis En el zapato Para poder dormirme ¿Sería esa la cuestión? Tener que alimentar mis medicamentos Tal vez no lo sueño Me lo intento Lo vi y lo experimento En algún lado No lo acuerdo Tal vez viví mi muerte Resucité en otro Que lo vivió No sé Pero las dosis doctor Ambos sabemos que no sirven de nada Son solo para mí Y a mí usted puede encerrarme En un cuarto acolchonado O puede ir a largarme al mar Otra vez Al eterno ir y venir de las mareas El problema doctor Es el nuevo milenio Que mata al empezar Como siempre lo ha dicho Con idénticas cruzadas Mismos actos de fe Igual tortura ¿Cómo dar doctor A miles de millones de habitantes Las dosis requeridas? ¡Ah! Recuerdos pasados sin rompecabezas ¡No! La historia no se repite Lo que pasa es que vivimos en una historia En donde el tiempo se ha muerto Y estamos en un mismo sitio Y en otro muy distinto al mismo tiempo ¡Pobre de mis torteles! No hay lógica doctor Porque no hay tiempo ¡Ah! ¡Ah! Si era de las tristezas Y era de las batallas perdidas ¿Es deliria lo mío? ¿Es paranoia? ¿O vendrán a buscarme? Y a usted también Y a todos Como un estómago esférico Que termina por digerirse a sí mismo ¡Ah! ¡Y a las tíquera todo! Seguimos en esas guerras mías Y van a desnudarnos Para mostrar nuestras carnes Avergonzadas de viejos Expuestas a la burla De soldados fuertes De metal transparentes Que nos conducen a cámaras de gases Soldados con botas Que se ríen Porque no somos ni usted ni yo Ni de metal Ni tampoco transparentes Soldados que tan solo son Algo Algo siempre distinto Pero siempre A la misma distancia ¡Diagnostique, doctor! Porque si no lo hace Algo hará que llegue siempre tarde A nuestras citas ¿Es eso lo que quiero? Aprovechar mi tiempo en otra cosa En navegar la red Conformada por Todos los satélites De esta nueva esfera Porque si es así Ya ganó Y aunque el tiempo no existe En nuestro delirio teatral De aquí y ahora Ha llegado el momento De ponerme otra vez Estos zapatos que tanto Me lastiman ¡Páquense! 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 ¡Doctor! Si mi siglo pasado Fue tan espantoso El millón que llega Me dio miedo a mayura Si hago por mí Te rito las esferas sino por los que vienen y se quedan a expensas tan solo de un milagro pero se van a vivir también en el milagro terminó el doctor podemos hablar mañana en lugar de escalar no te agradezco el individuo no te agradezco